Hola chicas, bienvenidas a este canal. Este día hermosas les tengo preparado esta idea de peinado súper bonita y práctica. Vamos a hacer un peinado con trenzas, así que acá voy a sacar una sección en dirección de la oreja. De estas voy a sacar dos. Este peinado de antemano les digo que lo vamos a hacer con mucha mucha paciencia y además por las muchas trencitas que este trae es que nos vamos a demorar un poquito más. Así que acá hermosas lo que voy a hacer con estas dos secciones es que vamos a dividir en dos con una sección en forma diagonal. Así que vamos a sacar la sección en forma diagonal y básicamente esto viene quedando así. Ahora venimos acá. Voy a sacar una sección recta. Esta sección viene a dar como al mismo lado o al punto de inicio de la sección en diagonal que tengo acá. Esto más que todo es como un triángulo aquí en el centro. Así que este triángulo lo vamos a estilizar bien, lo vamos a peinar. Aquí vamos a hacer una trenza súper súper finita. Así que para que esas trenzas queden perfectas, queden súper súper bonitas, vamos a remojar bien. Aquí estoy sacando las tres secciones o tres mechones con los que vamos a trenzar. Voy a comenzar sacando una pequeña sección de esta parte. La agregamos y damos acá a los respectivos cruces. Vamos nuevamente acá con otra sección pequeñita. Esto tengan en cuenta que es muy importante que las secciones salgan bien bien pequeñitas. A mí me gusta sacarlas así de pequeñitas porque cuando la trenza es súper pequeña y sacamos secciones demasiado grandes, como que quedan unos claritos o unos espacios en blancos en medio de la trenza. Y esto no se mira bien. Así que para comenzar, vamos a sacar pequeñas secciones. Esto requiere de mucha paciencia. Pero debido a que la trenza es pequeñita, aunque saquemos secciones delgadas, siempre vamos a avanzar. Así que aquí, hermosas, vamos, continuamos agregando cabello a este lado. Como pueden ver, el método se repite. En sí, la trenza difícil no está. Pero más que todo, aquí juega un papel muy importante, lo que viene siendo la paciencia. Así que también es muy importante amarrar el cabello de la parte de atrás, cabello que no vamos a utilizar. Ya que estas trenzas se miran súper bonitas, que queden súper limpias. Por lo consiguiente, es muy importante que amarres el cabello de la parte de atrás y el cabello de los costados. Y acá, hermosas, ya esto está por terminar. Entonces agregamos de este lado y nos vamos al otro lado. ¡Suscríbete al canal! Acá, hermosas, vamos a terminar la trencita en tres cabos. Pero es muy importante que aquí le des el acabado que tú quieras. Por alguna razón yo la terminé completa, pero aquí no se los recomiendo. Si ustedes son cabellos medianos, pueden poner una gomita elástica y listo. Así que vamos ya con nuestra siguiente sección. Esta la vamos a secar nuevamente recta. Como se dieron cuenta, la sección pasada también la secamos recta. Así que esta lo mismo. Y que el grosor también es muy importante. Vamos a tratar que salga más o menos igual que la anterior. Así que aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a estilizar bien. Vamos a peinar. Aquí puedes utilizar el producto que a ti te venga mejor. Me gusta siempre peinar el resto del cabello, o sea la parte de atrás. Ya que al momento de trenzar, es más fácil ir tomando los cabellos lado izquierdo y lado derecho. Y antes de comenzar con tu trenza, no te recomiendo comenzar agregando cabellos de inmediato. Así que vamos a dar unas dos vueltas entre estos mechoncitos. Esto para asegurarlos entre sí. Y entonces, sí hermosas, vamos a comenzar acá. Vamos a comenzar sacando una pequeña cantidad, súper súper pequeñita. La agregamos y cruzamos. Aquí voy a hacer como el método tijera. Voy a tomar entre estos dos dedos este mechón. Mientras agarramos con el otro. Así que aquí a mechón izquierdo, le vamos a agregar una pequeña cantidad de este lado. Y de esa forma lo vamos a hacer. Vamos a ir tomando mechones, lado izquierdo y lado derecho. Y vamos a hacer lo mismo que la trenza anterior. Vamos a agregar los cabellos súper súper pequeñitos. Para que no queden esos espacios entre medio. Y la trenza nos quede más bonita. Y la trenza nos quede más. 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 Aquí tenemos ya nuestra trenza casi casi lista. Vamos a agregar ya nuestros últimos mechones. Y acá la terminamos en trencita de tres cabos. Aquí es donde yo les digo y les recomiendo que únicamente al finalizar la trenza pueden colocar la gomita elástica aquí al final. Por alguna razón yo las termino en tres cabos completas. Ya que mi cabello es demasiado largo. Entonces para enrollar, porque al final los vamos a enrollar, por eso es que decidí terminarlas en tres cabos. Así que vamos con nuestra siguiente sección en la misma dirección sacando una línea recta. Y es aquí donde vamos a trabajar. Y la trenza nos quede más. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo bien que hubiera quedado un poquito más corto si les hubiera hecho nada más una trenza. Pero para los que quieren ver el método, cómo se hace una trenza, el paso a paso sin cortar ni un tan solo pedacito, es que decidí dejarlo un poquito largo. Si no se te queda en el método en una trenza, se te queda en otra o en otra, porque a este lado vamos a hacer 7 trencitas de estas chicas. Vamos a hacer muchas muchas trenzas, así que les estaré dejando esta trenza también completa. ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo chicas, así que tenemos ya nuestras 7 trencitas de este lado. Vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado. Como te puedes dar cuenta, a diferencia del otro lado que las trenzas van rectas, de este lado las hicimos en forma diagonal. Acá como te digo, no necesariamente las tienes que terminar completas a lo largo del mechón. Yo las terminé completas porque mi cabello es demasiado largo y no sé por qué razón este tipo de enrolladitos a mí se me desbarata fácilmente. Entonces, por eso hago las trenzas hasta el final, para que al momento de enrollar, amarre entre sí y el peinado me dure por más tiempo. Esto no solamente lo hago con estas trenzas, esto lo hago con cualquier recogido de cabello completo. Siempre, siempre me gusta hacer trenzas. Pero como te digo, aquí es opcional. Puedes terminar las trenzas completas y si no, únicamente las ajustas con gomitas elásticas y haces tu enrollado normal. Así que este sería el resultado, la verdad que me encantó. Obviamente este peinado requiere de mucho tiempo, pero al final queda súper súper bonito. Así que este sería el acabado, idea especial para cabellos cortos, cabellos medianos y cabellos largos. Así que este fue el peinado de este día, espero que te sea de mucha utilidad.